¿Os quedasteis con ganas de más Spider-Man? Pues estáis de suerte. Insomniac viene a ofrecernos la posibilidad de expandir las aventuras del Hombre Araña con una serie de descargables, el primero de ellos siendo El Atraco. El Atraco es un contenido descargable centrado en una nueva subhistoria protagonizada por Black Cat. Además de varias misiones principales, también encontramos una buena cantidad de misiones secundarias, y en general todo es más variado de lo que os podríais imaginar. Lejos de limitarse a copiar las misiones y pruebas de la historia principal, Insomniac ha introducido nuevas mecánicas, por pequeñas que sean, prácticamente en todas y cada una de ellas. Así, durante nuestra aventura, hemos tenido que derribar enemigos antes de que escapen de una zona, utilizar el Spider-Bot para desactivar bombas a contrarreloj, o realizar pruebas locas preparadas por Skrubor, que incluso incluyen una especie de pequeño minijuego. Son sorpresas constantes que agradecemos muchísimo, ya que le dan personalidad al descargable y lo distinguen de la historia principal. En general, también nos ha gustado mucho cómo consiguen gestionar la narrativa en un espacio tan corto de tiempo. Terminar la historia principal nos puede llevar unas tres horas, y ahí consiguen encajar todo tipo de emociones con el sentido del humor al que ya nos han acostumbrado. No es bueno para los gatos. Y sí, la duración quizás no es su punto fuerte, aunque hacerlo todo al 100%, como os podéis imaginar, puede mínimo duplicar esas tres horas de juego. Al igual que pasaba con el juego principal, hacer el 100%, o al menos hacer bastantes misiones secundarias, es algo que se apetece. Son misiones muy variadas, y muchas de ellas muy divertidas. Además, los desafíos de Skrubor son como los desafíos de Taskmaster, invitándonos a superar nuestras puntuaciones, lo que puede ayudar también a extender la duración si queremos hacerlo todos perfectos. Queremos alabar a Insomniac por intentar ir un pasito más allá e introducir pequeños escenarios nuevos. No se amplía el mapa, pero por ejemplo, hay una sección en el interior del metro bastante espectacular. Habría sido más fácil reaprovechar cualquier otra parte del mapa, pero el estudio americano ha querido ofrecernos pequeños detalles que lo convierten de verdad en una experiencia nueva. Desde mecánicas nuevas a nuevos enemigos. Como sabéis, junto al contenido descargable se ha lanzado un parche que nos ofrece varias novedades, algunas de las cuales afectan directamente al atraco. Una de ellas es el nuevo modo de dificultad, que hemos agradecido bastante, ya que el más alto hasta ahora se nos quedaba un poco corto. Después de no tocar el juego en bastante tiempo, al principio nos costó un poco hacernos a este modo de dificultad, pero una vez que recordamos cómo hacer uso de todos los catches y habilidades, la verdad es que tampoco es tan difícil. Pensábamos que íbamos a encontrar a enemigos más inteligentes, pero lo único que ha cambiado ahora es que nos quitan más vida y tardamos más en recuperarnos. En cualquier caso, sí que hace que el juego sea más difícil y nos deja menos margen de error, obligándonos a utilizar prácticamente todo lo que esté en nuestra mano para controlar cada batalla. El atraco también incluye tres nuevos trajes, uno que podemos desbloquear por defecto en cuanto empieza y otros dos que conseguimos al completar la historia y al completarlo todo al 100%. No podían faltar tampoco los nuevos trofeos, con muchos de ellos vinculados a este contenido, además de otros dos para la historia principal. El atraco nos ha parecido una gran manera de expandir la aventura principal de Spider-Man. Estamos seguros de que a muchos se les va a hacer corto, pero nosotros preferimos esas, entre 3 y 6 horas de variedad y nuevas mecánicas, que 20 de misiones copia pegadas y paseos innecesarios. Además, no vamos a engañar a nadie. Con Red Dead Redemption 2 a la vuelta de la esquina, tiene la duración perfecta para mantenernos ocupados estos días. Este descargable es una experiencia de Spider-Man concentrada y nos ha gustado mucho cómo Insomniac ha intentado innovar y ofrecernos algo razonablemente nuevo dentro de lo conocido. Por 7,99 euros que cuesta, o 19,99 si preferimos comprar el pase de temporada con los tres descargables, creemos que es una muy buena manera de volver a vivir las aventuras del Hombre Araña. Te quiero, pero ahora debo destruirte. Hardie debe de haber ocultado algo por aquí. ¡Suscríbete!